¿Qué es la Comisión de Hacienda? Para que exista justicia distributiva. El presupuesto, el paquete económico es el instrumento más importante que tiene un gobierno para un Estado-Nación para lograr justicia tributaria y justicia distributiva. Hoy el presupuesto es de 6.1 billones de pesos y es un presupuesto que busca, con las características de un gobierno humano, compensar las desigualdades que el mercado y la globalización te genera. ¿Qué es la Comisión de Hacienda? Estos impuestos tengan un criterio de justicia para que el que gana más pague más y el que gana menos pague menos, pero que todos paguemos. Y que los recursos recaudados se ocupen no para los caprichos o para las ocurrencias de un gobernante, sea este un presidente municipal, un gobernador, gobernadora o un presidente de la República. La importancia de recuperar la soberanía energética es fundamental. No hay un país en el mundo entre las 10 principales economías que no base en su desarrollo económico en garantizar la energía suficiente para impulsar a todo el sistema económico. Para ellos es fundamental el contar con recursos energéticos disponibles. Lo fundamental es que estemos a la par de quienes, siendo competidores energéticos, no tienen como nosotros reservas petroleras tan importantes. Y segundo, lograr que la diversidad de la producción de energías limpias nos garantice a México tener reservas suficientes para enfrentar el futuro. Estos días el presidente de la República presentó con el Consejo Coordinador Empresarial, con los organismos empresariales, con diferentes agrupaciones de hombres de negocios, el código de negocios, el código de negocios, el código de negocios, el código de ética empresarial, que busca fundamentalmente que los empresarios tengan una inversión muy importante que ayuda indudablemente a que haya una coinversión. Se anunciaron más de 500 mil millones de pesos en proyectos de inversión privada, que yo estoy seguro que con las inversiones, que representan los grandes proyectos transformadores como el Tren Maya, el Tren Transísmico, la construcción de Dos Bocas y la rehabilitación de las seis refinerías. Y así como una serie de grandes proyectos en materia de educación, salud y vivienda, carreteras, será un año detonador del desarrollo.